Lo que era un secreto a voces está a punto de confirmarse. La estrella de la selección brasilera Neymar Jr. se despidió en la jornada de hoy de sus compañeros del FC Barcelona, club que minutos más tarde publicó un comunicado en el que confirmó el deseo del jugador de salir de la institución muy seguramente rumbo a París para fichar por el PSG. Textualmente, el club aseguró que el jugador Neymar Jr., acompañado de su padre y representante, ha comunicado al FC Barcelona esta mañana su decisión de irse de la entidad en una reunión celebrada en las oficinas del club. Barcelona también aseguró que el equipo que desea hacerse con los servicios del jugador deberá pagarle al club catalán la cláusula de recesión del astro brasilero, tasada en 222 millones de euros el pasado 1 de julio, lo cual valoraría al jugador como el futbolista más caro de la historia. De confirmarse en las próximas horas su arribo a la escuadra francesa, Neymar compartirá equipo con figuras de la talla de Edinson Cavani, Ángel Di María, Julian Draxler, entre otros, con el objetivo de conquistar la Champions League. Gracias.